Creo nada más son 5 o 6 5 o 6 personas para Esto tan inmenso Si está, es admirable Bueno, hasta unos agaves se colaron por acá ¿Qué tal estos invernaderos? Grandes Echeverias Hasta para aventar para arriba, miren Como pueden ver Agradecemos a nuestros Amigos de Cosechando Natural Que nos hayan permitido Visitar Sus instalaciones Y escuchar la explicación De su sistema de producción Su proyecto de trabajo En colectivo con otros Productores Y bueno Si que hay que felicitarlos Es un gran trabajo Aquí ya se infiltró Algunos agaves Titanota Ahí hay otros agaves Pero básicamente Este es un Invernadero de Echeverias ¿Qué opinas, flaquita? Están impresionantes Excelente trabajo De estas personas Y que solamente 5 personas Se encargan De mantenerlo Y yo que no puedo Con el de Alcolman Que es la centésima parte Agaves Agaves Grandes Agave Atenuata Aquí tienen Aquí tienen Montones de hoja Para propagar Vegetativamente Las Echeverias En las cajas Saludo para los Compañeros del Tecap Su siguiente taller Debiera de ser aquí ¿Señor de Alcolman ? ¿Señor de Alcolman Que señor de Alcolman ¿Señor de Alcolman Que señor de Alcolman Maestro Pulido Dándose vuelo, tomando fotos Don Paco Salim Un poco desmejorado Ya en breve estaremos en Acolman Para que se rehidrate Flaquita, ahora si nos tienes que dar Autorización para echarnos Algunas chelas, porque la gente viene descompuesta Yo no, pero personal si Ahí está el agua, que no se raja Sí